El Criminal DJ ¿Qué ha pasado entre nosotros? Que ya nunca nos tocamos Si salimos a algún sitio No nos tomamos de la mano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca conversamos No hay comunicación En la casa te la pasas Viendo la televisión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor Con tanta sed Y al hacerlo No se siente igual que ayer ¿Qué pasó? Lo que nos dejamos de querer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con tus amigas te la pasas Pueblo arriba, pueblo abajo Y ni siquiera ya me besas Cuando llegas del trabajo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca nos hablamos No nos contamos los problemas A ti solo te interesa Esa maldita novela ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ya no hacemos el amor Con tanta sed Y al hacerlo No se siente igual que ayer ¿Qué pasó que nos dejamos de querer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo? ¿Qué pasó entre nosotros? No lo puedo comprender De repente una mañana Nos dejamos de querer Todo en la vida termina Lo nuestro llegó a su final Yo seguiré mi camino Y en otro puerto mi barca Yo tendré que anclar ¿Qué pasó entre nosotros? No lo puedo comprender De repente una mañana Nos dejamos de querer Nos dejamos de querer De querer Hay tan grandes motivos Para yo estar aquí Emociones que siento Como nunca sentí Y cuando tú me aprietas Noto que se despierta Y explota el deseo Con toda su fuerza Y tu beso febril Paseándose por mí Y no acabas y empiezas Y no acabas y empiezas Son así las locuras Que me gusta vivir Tremendas aventuras Tremendas aventuras Que me llenan de ti Y soy yo Y soy yo quien te abraza Y te mima y te agarra Y nunca descansa Al borrar la distancia Importantes motivos Y por tantas razones Yo estoy aquí Yo estoy aquí Aventuras 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 Aventuras, ansiedades Que motivan Nuestro loco amor Aventuras 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 Aventuras, ilusiones Mil motivos Para este amor Vivir Música Cuando tú me abandonas Aunque sea un minuto La vida cambia tanto Que yo siento nostalgia Yo te quiero conmigo Y ser tu buen amante Y ser tu buen amigo Sin perderte un instante No dejes que recuerde Pasadas amarguras Si yo amo esta aventura Aventura Aventuras, ansiedades que motivan Nuestro loco amor Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Frivolo y vacío Que soy como el lobo Que pasa y se va Un globo domesticado Un globo enamorado Siempre quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Tú loco también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Siempre quiero ser Un globo domesticado Un globo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Que soy como el río Te han dicho que soy Frivolo y vacío Un globo domesticado Un globo enamorado Tu mascota fiel Y tu loco enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Solo Siempre vivo así Mi vida solo Desde que te fuiste Me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás Solo Yo siempre vivo así Mi vida solo Recordando tu partida No has cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo Ya yo no sé No soporto este fracaso Tengo el alma hecha a pedazos Al saber que te perdí Al saber que te perdí Solo Porque no sé si volverán Aquellos días Cuando cantaba por las calles De alegría De alegría Ya yo no sé Si volveré A ser feliz Solo Porque no puedo Ya decir Que tú eres mía Ya no disfruto De tu grata Compañía Te llevaste Lo mejor Que había en mí Solo Me siento solo Y triste Desde que tú Te fuiste No sé Lo que es vivir Te extraño En las noches De lluvia Te extraño En la madrugada Y como ya no estás aquí Me consuelo Con mi almohada Regresa a mí Solo Me siento solo Y triste Desde que tú Te fuiste No sé Lo que es vivir Solo pienso en ti Solo me siento solo Solo y triste Desde que tú Te fuiste No sé Lo que es vivir Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra Luchando contra un cáncer Que no se puede Jugar Ni pasar a mi mamá Ni pasar a mi mamá Ni pasar a una familia Al frente Esperamos Al oír al señor Gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Oh 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 Solo quien tiene hijos Se entiende Que el deber De un padre No acaba Jamás Que el amor De padre Y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Oh 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 Los vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre, dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor, tienes que haber en una casa Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor, tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Continuando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor, tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor, para enfrentar a la desgracia Soy el amor Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfía Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Soy el volcán Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras Sin temor Nunca te diré Adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mías Nunca te diré Nunca te diré adiós Soy el amor Que da fuerza tu velero Soy el calor Que evapora tu secreto Soy la pasión Que da vida tu silencio Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te quema gota a gota Soy la verdad Que golpea tu memoria Soy realidad Que seduce y provoca Soy la verdad Tu realidad Nunca te diré adiós Nunca te irás Para que pensar en eso No escaparás Soy tatuaje Tus recuerdos Te quedarás Soy el dueño De tus sueños No habrá final Me verás siempre En tu espejo Sabes muy bien Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí No estaré siempre contigo No estaré siempre contigo No hacer sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tu eternamente mía Nunca te diré adiós Conservo una foto, un abrigo roto, y varios te quiero en un papel, parece mentira, pasaron los años, y no me hizo falta retroceder. Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuando puedas, que te esperaré a bajar, vive, vive, vive cara dura, tu te pierdes la ternura, de mi amor convencional. No preguntes como, ni muestres asombro, te mata de nervios la curiosidad, tal vez tu sospechas, de que quiero otra, No estás ni tan lejos de la realidad, vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuando puedas, que te esperaré a bajar, vive, vive, vive cara dura, Tú te pierdes la ternura, de mi amor convencional, ya no soy el que te espera, entregado a mi tristeza, Es el tiempo de mi vida, es el tiempo de mi vida, es el que quiero otra, y por esta vez, tu vas a llorar, vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuando puedas, que te esperaré a bajar, vive, vive, vive cara dura, Tú te pierdes la ternura, tu te pierdes la ternura, de mi amor convencional, y ahora tú vas a llorar, vive lo que quieras, cara dura, Tú te pierdes la ternura, tú te pierdes la ternura, tú te pierdes la ternura, de mi amor convencional, y ahora tú te pierdes la ternura, de mi amor convencional, Yo sé que estás equivocada, y de la vida tú no sabes nada, juegas al diario con tu juego, y tú te vas a quemar. Caradura Pide lo que quieras, cara dura, tú te pierdes la ternura, de mi amor convencional, y ahora tú te pierdes la ternura, de mi amor convencional, y ahora tú vas a llorar, Que ya no soy el que te queda, que ya no soy el que te pierdes la ternura, y ahora tú te pierdes la ternura, de mi amor convencional, Ahora te toca a ti perder, dice que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar, otra mujer Me tienes confundido, me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo Tus ojos y tu boca, tu cuerpo y esa ropa Altera mis sentidos Me tienes en tus manos, soy presa de tus años Juguete del destino Jamás me había pasado, estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado, sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un baos Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Me tienes en tus manos, soy presa de tus años Juguete del destino Juguete del destino Jamás me había pasado, estoy enamorado Quien iba a decirlo Quien iba a decirlo Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado, sin brisa en mis manos Todo es mejor Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un baos Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu cuerpo Tu cuerpo y tu voz Sintiendo callado, amor Conmigo todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Me luce, me gusta No me liegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras No me huyas No te burles No me engañes Una sorpresa puedo darte Sin querer Por más que a mi costumbre Para así aparecer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañado Y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego me querés No me niegues la vida Te lo pido por favor No me ves la espalda Necesito tu calor Cuando duermas No me fijas En tus sueños No me cambies Dame la ternura De tu corazón Que yo sabré Pagarte con amor Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Que fui engañado Y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Me quedé Gracias por ver el video 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 No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad Sería como negar Que el cielo se refleja en el mar ¿Por qué sufrir habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir del alma y no del cuerpo? ¿Por qué insistir en tantas situaciones Que nos dañan por dentro? No sé vivir sin tu amor No sé vivir sin tu calor Negar esta verdad Negar esta verdad Sería como negar Que el cielo se refleja en el mar Egoístico Egoístas tú y yo Diciéndonos mentiras Partiéndonos al alma Diciendo estupideces Razones sin sentido Sintiéndonos heridos Por un orgullo tonto Si es cierto que pecamos tanto tú como yo ¿Por qué no perdonarnos esta falta de amor? ¿Por qué no rescatamos este gran amor? Te quiero Acaríciame como aquella noche En la que tu piel se confundía con la mía Cuando nos sentimos más que humanos Y el mundo estaba en nuestras manos Acaríciame como aquella vez Ven y abrázame Hasta que él me olvide Que es tarde y hay cosas que reclaman sus derechos Que tú volverás sobre tus pasos Que están esperándote otros brazos Ven y abrázame Hazme olvidar que ya te vas Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré vivir con todos mis recuerdos Átame al refugio de esta cama Para que no piense en el mañana Asesíname Pues no podré vivir sin ti Tranquilízame Tranquilízame Di que fue un mal sueño Y que al despertar voy a encontrarte a mi lado Que el amor nos hace más que humanos Que nada podría separarnos Tranquilízame 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 Hazme olvidar que ya te vas Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré vivir con todos mis recuerdos Átame al refugio de esta cama Átame al refugio de esta cama Para que no piense en el mañana Asesíname Pues no podré vivir sin ti Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré vivir con todos mis recuerdos Átame al refugio de esta cama Para que no piense en el mañana Asesíname Asesíname Pues no podré vivir sin ti Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos El amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Que estés muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Cantaré por muchas vidas Porque estén llenas de amor Cantaré todas las flores Del jardín primaveral Cantaré de mis colores Como un niño y su pincel Nuestro hogar En la hiedra que despega El aroma celestial Cuerpo y lluvia que se mezclan En un solo caminar Jugueteando como niños Inundados de cariño Todo nos lleva el deseo Pero tenemos que amar Eres todo lo que tengo Mi sonrisa, mi ilusión Que lo sepa el mundo entero Eres tu mi gran pasión Te has robado mi energía Mi tristeza y mi alegría Eres dueña Eres dueña de mi amor Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Cantaré por nuestras vidas Porque estén llenas de amor Te daré todas las flores Desde el jardín primaveral Cantaré de mis colores Como un niño y su pincel Nuestro hogar Tengo hoy Tengo hoy Una eternidad Para quererte más Un beso aquí en mis labios Que te hará soñar Un atardecer Gozando en soledad Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena Con un corazón Un disco dando vueltas En aquel salón Una casa entera Una casa entera Que te extraña amor Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones Junto a la ventana Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Tengo hoy Una vida llena Con un corazón Un disco dando vueltas En aquel salón Una casa entera Una casa entera Que te extraña amor Pero tú no estás Pero tú no estás Tú no estás Tengo aquel te amo Pero tú no estás Un beso aquí en mis labios Pero tú no estás Un ramo de ilusiones Un ramo de ilusiones Junto a la ventana Tengo casi todo Tengo casi todo Tú no estás Tengo aquel motivo Pero tú no estás Lo bueno y lo prohibido Pero tú no estás Algo aquí escondido Algo aquí escondido Algo aquí escondido Que te voy a dar Tengo casi todo Pero tú no estás Tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Vamos abajo Es la última moneda que nos queda para salvar nuestro amor Vamos a hablar con tiempo, tú y yo Y entonces poder decir si me hacen falta, si te hago falta yo Vamos a hablar con tiempo, tú y yo Difícil es vivir, de a dos y compartir Difícil es decir adiós cuando estamos juntos y el amor nos une Difícil es soñar y ver al despertar Estamos solos contra el mundo Nada puede detenernos, caminemos juntos Aférrate a mí Te pido Aférrate a mí Toma mi mano Quédate a mi lado y deja que me aferré a ti Iremos a encontrar detrás del sol nuestro lugar El tiempo es hoy para siempre Nada puede detenernos y caminemos juntos Aférrate a mí Te pido Aférrate a mí Toma mi mano Quédate a mi lado y deja que me aferré a ti Aférrate a mí Aférrate a mí Te pido Que me sigas queriendo Nada puede detenernos Aférrate a mí Aunque estamos solos contra el mundo Nuestro amor es profundo Nadie lo va a romper Aférrate a mí Aférrate a mí Y vuelvo y te digo Te quiero y te amo Así mi niña con loco Trenes No se me quitan las ganas De besar tu boca De acariciar tu piel Que te vuelve loca De amarte y serte fiel A cada hora A cada hora Con la locura y pasión Y a tu ser de verdad No se me quitan las ganas De adorar tu cuerpo De amarte día y noche Sin pensar en el tiempo Y poder apreciar En nuestro lecho En nuestro lecho Como se enciende el amor En nuestro pecho No se me quitan las ganas No se me quitan las ganas Porque tú me enseñaste Como se ama Me enseñaste a ser feliz Amarrado a tu cama Sin pensar Sin pensar Que hay un mañana No se me quitan las ganas Pues te quiero y te amo Con toda mi alma Y cuando estás entre mis brazos Pierdo la calma Y te pido más Y te pido más amor Del que mi ser clama No me digas más Que te vas ¿Por qué no lo intentas? Si a tres pasos de ti Está la puerta No me digas más Por favor Que te quieres marchar Pero piénsalo bien Si te vas No vuelvas Y si te vas Las puertas Voy a cerrar Malcriadeces No te voy A soportar Y si te marchas Ya no intentes Regresar Jamás Mucho tiempo de felicidad Pasamos tú y yo Hoy te quieres marchar No se la abrazo No se debe Jugar Con el corazón Ni con los sentimientos Ni con el amor Y si te vas Las puertas Voy a cerrar Malcriadeces No te voy A soportar Y si te marchas Ya no intentes Regresar Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Y si te vas Las puertas Voy a cerrar Malcriadeces No te voy A soportar Y si te marchas Ya no intentes Regresar Nunca jamás Ya no intentes Ya no intentes Regresar Nunca jamás Si te quieres ir No te detengas La puerta está abierta Si lo decidiste Si lo decidiste Si es que quieres irte ¿Por qué no lo intentas? Si te quieres ir No te detengas La puerta está abierta Vete de mi lado Si mi amor No te interesa Si te quieres ir No te detengas La puerta está abierta Si te vas a ir Piénsalo bien Aquí no vuelvas Sabía que esperabas Como yo Este momento De hallarnos nuevamente Otra vez más Solo si aquí Los dos deseando estar entre la calma Sin nadie que perturbe ni un momento De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Y empiezo lentamente a acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Mis labios prisioneros se liberan Tus ganas de tenerme se acrecentan De pronto tú me aprietas porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas Casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda Con mis locuras Fue una aventura Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Fue una aventura Amarte toda Amarte toda Amarte oscura Y empiezo lentamente a acariciarte Con mis besos Y el miedo reprimido en nuestro amor Se hace un volcán Mis labios prisioneros se liberan Tus ganas Tus ganas de tenerme Tus ganas de tenerme se acrecentan De pronto tú me aprietas Porque ya No puedes más Fue una aventura Verte de espaldas Verte de espaldas Casi desnuda Fue una aventura Llenarte toda Con mis locuras Fue una aventura Soltar mis manos Soltar mis manos Por tu cintura Fue una aventura Amarte toda Amarte oscura Fue una aventura Amarte oscura Fue una aventura Fue una aventura Fue una aventura Sobre la barra Dos copas de ron En la ventana Un cartel de neón Cae la lluvia Sobre Nueva York Vivo Qué alucinante Es volverte a encontrar Luego de un año En el mismo lugar Y de repente Me alegro de estar Vivo No sé por qué Será Tal vez Cuestión De pie O la lluvia Que Como mar de cristal Cae En el parque central No fuiste tú Ni yo Quien lo planeó Fue Nueva York Fue el destino Lo decidió Así Y nos Unió Otra vez La madrugada La madrugada Me encuentra después Recuperado Un romance De ingresos Sobre la alfombra Ya quedó mi café Frío Parece que Tu piel Mi piel La misma ser Y la lluvia Ya han comenzado a tocar Música 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 En el ventana No fuiste tú Ni yo Quien lo Planer Bueno Él Cayó Por el destino Lo decidió Así Y nos Unió Otra vez Música Porque siempre Me preguntes Yo te canto No me dices Que porque te quiero tanto Es tan fácil Para mi decirte cuanto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú Porque tú me conociste Siendo un niño Me enseñaste A ser un hombre Con cariño Y me hablaste De otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste Más profundo Y todo Te lo dejo A ti Cada vez Que tú Me miras Soy feliz Porque siempre Tu sonrisa Es para mi Cada vez Que tú Me hablas Creo en ti Porque Cada cosa Tuya Es para mi Y no hay nada Que yo pueda Desear Que no tenga En un instante Nada más Porque hay amor Como el que tú Me das Y es por eso Que te quiero De verdad Cada vez que tú me miras Soy feliz Soy feliz Soy feliz Porque siempre Tu sonrisa Es para mi Cada vez Que tú Me hablas Creo en ti Porque cada Porque cada cosa Tuya Es para mi Y no hay nada Para que yo Que yo pueda Desear Que no tenga Que no tenga En un instante Nada más Porque no hay amor Como el que tú Me das Y es por eso Que te quiero De verdad Te abrí despacio La puerta Y apenas logras Entrar De divorzar Una mueca Para no echar A llorar Diste una vuelta En la casa Buscando el aire De ayer Dijiste Que le faltaba El toque De una mujer Llevabas Triste la cara Y no podías Reír Tus manos Se me acercaban Y yo No podía oír Temblabas Como una hoja Aquella noche De abril Fuiste a besarme En la boca Y yo No te respondí Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Cuando las luces del día Iluminaban La piel Y esa dulce voz En la brisa Me despertó Sin querer Te acorrucaste Te acorrucaste A mi espalda Viste una cara En mi sien Dijiste Que me faltaba El amor De una mujer Te acorrucaste Amame por última vez Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Que me lastimas Amame por última vez En esta vida Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte Poco a poco Y si apareces no consigo Por favor No llames Tu puerta la cerré Con llaves No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor es para ella solamente Y jamás yo lo he vivido Yo no quiero Precisar de ese cariño que me niegas Por tu amor en el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantasia Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Descártame Difícil me será Difícil me será Decirte no Pero esta vez será Primero yo El tuyo El tuyo es amor Maldito Pero tú siempre lo disfrazas Y yo ingenuo Me lo llevo por vendido Yo no quiero Precisar de ese cariño Que me niegas Por tu amor En el amor Andarás ciega Si me olvidas Yo te tengo que olvidar Yo no quiero Por tu culpa Convertirme en un fantasia Y que el fantasma De tu cuerpo Entre en mis noches Comparándose Con todos los demás Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame No juegues al ladrón No juegues al ladrón Conmigo Que llevo tiempo batallando Y se me echó largo el camino Si no me quieres más Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame Sé que será difícil Decirte que no Pero esta vez yo lo siento Ahora me toca a mí Tiene que ser así Primero yo Si no me quieres más Te desafío Arráncame para siempre De tu corazón vacío Si no me quieres más No juegues al ladrón Te pido por favor Descártame No quiero que me llames No quiero ser un fantasma Que el fantasma de tu cuerpo Entre en mis noches Y volver a enamorarme No puedo Descártame El criminal DJ Jackson